Hola amigos, pero se encuentran muy 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 bien. Bueno, el vídeo de hoy es muy especial porque les voy a compartir si quizás todavía no sabes de qué trata los tableros de visión o tableros de sueños, también conocido en inglés vision board y básicamente es colocar en un tablero todas aquellas imágenes, se hace un collage de imágenes o fotografía de todos aquellos sueños, metas, proyectos que tú tengas para este año. Yo generalmente hacía una lista en mi agenda, pero a lo largo del año yo me daba cuenta que quedaba la lista en la agenda y no la volvía a ver más, pero con este collage de imágenes de todas aquellas cosas que tú quieres si quieres un carro, si quieres una casa, si quieres un nuevo empleo, si quieres familia, si te quieres casar todas esas cosas que tú deseas para este año la puedes colocar en este tablero de imágenes y te digo que sí se cumple. Así que si quieres saber de qué trata, cómo hacerlo, qué hacer, qué no hacer para tu tablero de visión para este año, sigue viendo el vídeo. Entonces básicamente la ley de atracción lo que significa es que todos aquellos pensamientos positivos o negativos que tengas los vas a traer. Si tienes pensamientos positivos los vas a traer a tu vida. Si tienes pensamientos negativos vamos a suponer que no se me va a dar, que me van a botar el trabajo, que no tengo dinero, que es imposible lograr eso. Entonces si piensas así, todos esos pensamientos negativos obviamente los vas a traer a tu vida. Pero si tú piensas voy a ser exitoso, voy a tener dinero, voy a conseguir el empleo de mi sueño, voy a poder viajar alrededor del mundo, voy a ir a un lugar específico que siempre he querido. Por ejemplo, que quieres ir a Bora Bora y tú te enfocas y piensas que realmente vas a estar en Bora Bora, pues colocas la imagen de este lugar en el tablero de visión. Por ejemplo, puedes usar Canvas que es muy fácil de diseñar o Pinterest también puede ayudarte a tomar ideas. Big Monkey también te puede ayudar mucho a diseñar tu tablero de visión. Pero si no estás familiarizado o familiarizada con, por ejemplo, el internet, fácilmente puedes utilizar recortes de revista. Pero muy importante, vamos a suponer que tú quieres ir a Bora Bora, ¿verdad? Ahora tú buscas la imagen incluso en Google de Bora Bora, pero no solamente vas a colocar la imagen de Bora Bora y ya. Si tú quieres ir con tu pareja, entonces recorta una fotografía o imprimes una fotografía de ti con tu pareja y la vas a anexar a esa fotografía o esa imagen de Bora Bora. Ahora, algo también muy importante, tienes que poner fechas. Vamos a suponer que tú quieres en julio ir para Bora Bora con tu pareja. Entonces tú colocas, bueno, para julio ir a Bora Bora y colocas entonces la imagen de ese sitio con tu pareja. O si no vas a ir con tu pareja, pues con un grupo de amigas, de amigos, en fin. O simplemente si tú quieres ir sola o solo, ya eso es tu decisión. Pero ser muy específico, ¿qué es lo que quieres? Otro ejemplo, quieres un carro y tú quieres un carro específico y lo vas a colocar entonces en tu tablero de visión y así sucesivamente. Por ejemplo, que quieres casarte, bueno, colocas una imagen, puede ser tuya o de tu pareja o no tienes pareja todavía. Bueno, colocas una imagen que la puedes recortar. Y siempre, siempre, vamos a suponer que quieras un bebé. Entonces el hombre, la mujer y el bebé. Nunca te pongas sola porque entonces o no consigues pareja o vas a ser una madre soltera. Entonces tienes que ser muy específica y específico en qué es el mensaje que tú le estás enviando a la ley de atracción. Y todo lo vas a plasmar en este tablero de visión. Espero estarme explicando. Hace poco yo les compartía un video sobre 50 ideas brillantes para un plan de vida, un cambio de vida. Ese video tiene mucha conexión con este, con la ley de atracción, con el vision board o el tablero de visión. Porque todas estas tres cosas se conectan. Yo te invito a que veas ese video luego que veas este, abajo también te voy a colocar el enlace. Porque es muy interesante cómo todas estas cosas, como dije, se conectan. La ley de atracción, el tablero de visión y todas aquellas metas y hábitos que tú quieras cambiar o lograr para este año. Ok, cuando tú vayas a crear tu tablero de visión, tienes primero que preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres? Por ejemplo, ¿dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Qué carro te gustaría tener este año? ¿Te gustaría tener, mudarte de casa? Bueno, ¿cuál es la casa de tus sueños? ¿Cuál es el lugar donde te gustaría vivir? Toda esa lista es preferible hacerlo, como dicen, en papel y bolígrafo, para que tú vayas anotando todas las cosas que se te vayan viniendo a la cabeza. No importa que sean descabelladas o que digan, no, es imposible, no se puede dar. A veces, por muy imposible que luzca o parezca, amigas, amigos, los sueños se cumplen. Obviamente, como yo digo, no es que te vas a acostar y soñar despierto con esa casa que está frente al lago o al mar. No, no, no. Tienes que trabajarlo y tienes que proyectarte otro video que también es muy, muy importante y que va en conexión con la ley de atracción, el tablero de visión. Es este video que les estoy colocando aquí. ¿Cómo hacer que tu vida cambie antes de las 8 de la mañana? Si tú te levantas temprano, si tú proyectas y dices y tú te haces promesas a ti mismo, yo voy a trabajar por eso, yo voy a trabajar por ese carro nuevo que es que lo anhelo, es que lo quiero. Y en lugar de estar gastando en tontería, tú vas diciendo no, yo voy a ahorrar porque yo quiero ese carro. Yo les voy a hacer una anécdota. O sea, yo cuando salí de bachillerato, no sé cómo se dice en otros lugares, creo que es la prepa en México. Bueno, cuando salí del high school, yo sabía que yo quería venir para los Estados Unidos y yo me puse a trabajar porque yo quería venir a los Estados Unidos a estudiar inglés. Y así lo hice, ahorré, ahorré, ahorré. Yo no me gastaba, pero ni medio. Hasta que yo misma le dije a mis padres, bueno, aquí ya tengo el boleto de avión, ya tengo como para estar un año, cha, 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 cha. Pero yo misma, imagínense, así sería mi deseo. Vamos a decir, vamos a ponerlo como que un adjetivo más, mi deseo ferviente de que yo quería venir a estudiar inglés a los Estados Unidos antes de entrar a la universidad. Pues así lo hice. Ya luego mis padres me ayudaron, pero yo tuve como que esa primera iniciativa de trabajar, ahorrar, comprar mis boletos y hacerlo realidad. Algo así es lo que yo te quiero transmitir. Si tú lo que quieres es cambiar de casa, pues ahorra, levántate temprano. De verdad, no te pierdas estos videos. Abajo yo te los voy a dejar los enlaces porque es muy importante. Cada uno de ellos conecta. Así que vamos a seguir con este video. Una de las cosas que todos nosotros pedimos, soñamos a principio de año es generalmente bajar de peso. Entonces, si quieres bajar de peso, perfectamente lo puedes colocar en tu tablero de visión. Puedes colocar una fotografía tuya cuando estabas mucho más delgada o delgado. Por ejemplo, yo coloqué esta que estaba en mis 30 y pues estaba bastante delgada. Y yo quiero que me sirva de inspiración para bailar más, hacer más deporte, hacer más ejercicio, comer más saludable. Para llegar a lograr a tener ese cuerpo que yo tenía antes. Y todos los días entonces yo voy a ver esa imagen y eso me va a inspirar. Si no consigues una fotografía tuya, no te preocupes. Puedes usar una fotografía de alguien que tú admires. De todas esas personas fitness que tú ves o admiras en Instagram. Pues puedes colocar la fotografía de esa persona y dices, yo quiero, yo quiero lucir así como esa persona. Pero obviamente todos los días tenemos que forzarnos a comer más saludables, hacer ejercicio. En fin, pues tienes que trabajar para eso. Pero yo considero que el estar viendo a diario ese tablero de visión definitivamente nos ayuda, nos inspira, nos motiva a lograr esos sueños, esos anhelos y esos proyectos que tengamos. Plasmar todos aquellos proyectos, sueños y deseos que tú tengas. No es lo que espera otra persona de ti o lo que quiere otra persona de ti. Es lo que tú quieres. Y es por eso que digo, podemos ser egoístas. ¿Cuál es esa casa que queremos? ¿Cuál es ese carro que queremos? ¿A dónde es que quiero ir? ¿Cuál es el lugar que quiero visitar? ¿Cuánto dinero quiero ganar? Todas esas cosas. Puedes entonces plasmarlas allí y puedes pensar que hasta puedes ser descabellado. Pero no es descabellado, son tus sueños, son tus anhelos y son aquellos proyectos que tú le vas a dar vida y lo vas a lograr. Y créeme, créeme que al final de año te vas a asomberar de las cosas que se te van a dar. Como dije al principio del video, el poder de nuestra mente es tan fuerte, es tan poderoso, que nosotros no creemos o no estamos, no creemos el poder de nuestra mente. Eso es lo que quiero decir. Y realmente funciona. Ok, cuando ya tengas todos tus objetivos y tus sueños en la lista, puedes entonces desglosarlo. Si tienes por ejemplo 20, ¿cuál de estos 20 son los más importantes? Aquellos que realmente deseas cumplir. Porque ¿qué sucede? Si pones por ejemplo 20 deseos que quieres cumplir durante este año, muy probablemente no te vayas a enfocar en muchos de ellos. Entonces es preferible pocos, los más importantes, los que sean más importantes para ti, para que tú puedas visualizarlos y puedas trabajar en eso. Por ejemplo, ¿quiere bajar de peso? Bueno, me voy a visualizar de que voy a buscar las dietas en Pinterest. De verdad, les recomiendo. Hay muchas, muchas dietas. La mediterránea, vegana, vegetariana, paleo. Todas esas según lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Y empiezas entonces a buscarla y luego vas al supermercado, vas a comprar todos los ingredientes que vas a necesitar. Tú te vas organizando para lograr ese objetivo. Otra cosa que te puedes decir, bueno, bailando en mi casa voy a bajar de peso. O quieres llevarlo a un siguiente nivel. Bueno, voy a contratar a un especialista para que me ayude a bajar de peso. O los alimentos que necesito para bajar de peso. Entonces, por eso digo que te enfoques en pocas metas que tú desees durante este año en lugar de 20. Porque entonces vas a ver como que mucho y puede ser como que abrumador para ti. Por ejemplo, este año yo me estoy enfocando en 5, 6 metas que quiero. Porque como les dije, si coloco 20, entonces va a ser muy abrumador y no me voy a enfocar en ninguna. Quiero todas y a la final no logro ninguna. Entonces prefiero pocas, pero me voy a estar concentrando diariamente en esas metas, en esos sueños. Y diariamente voy a estar trabajando para lograrlo. Muy importante, procura no colocar metas que dependan de otra persona. Metas que dependan de ti misma o de ti mismo para lograrlo. Ok, ni tampoco esperes que otra persona haga algo para que tú cumplas con esos sueños. Tú dices, ok, algo que dependa de mí, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis cambios de hábitos, de mis cambios de pensamiento para tú lograr esos sueños y esas metas. Espero que te haya gustado mucho este video. De verdad, te invito a que pases a mi blog www.aliciaborchart.com Ahí yo escribo con mucho más detalle sobre la ley de la atracción, el vision board, qué hacer, qué no hacer. Ok, amigos, espero que les haya gustado mucho este video, que sea de inspiración para ti. Ya sabes que todos los viernes a las 4 y media comparto videos, cómo lucir más joven sin cirugía. Porque si se puede, a las 4 y media hora USA Central o Estados Unidos Central, hora Chicago. Y este tipo de videos, por ejemplo, cambios de hábitos, metas, proyectos, sueños, también se conectan con estos tipos de temas de cómo lucir más joven sin cirugía. Porque si no tenemos sueños, si no tenemos proyectos, obviamente, ¿para dónde vamos? Y eso es lo que no queremos. Yo te voy a agregar también una lista de reproducción con todos los videos, yo creo que son más de 50, de cómo lucir más joven sin cirugía. Desde remedio casero, cómo vestirnos, productos que se encuentran allá afuera en el mercado y son demasiados y nos ayudan a lucir mucho más joven. Así que, bueno, no olvides suscribirte, darle la opción a la campanita para que te notifique cada vez que suba video nuevo. De todas maneras, ahí sabes. Todos los viernes a las 4 y media. Bye, bye, chao.